Más de 50 personas han muerto por los incendios forestales en Hawái. Las llamas azotaron más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a la evacuación de miles de personas. El fuego comenzó en la madrugada del martes y el rápido avance puso en peligro viviendas y empresas, así como a más de 35.000 personas en la isla de Maui. En la localidad de La Jaina, que quedó devastada, un centenar de personas saltaron al mar para huir de las llamas. Residentes afirman que aún hay cuerpos sin recuperar. Las autoridades pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla lo antes posible y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Cajului. La mejor idea es tratar de salir de aquí. Salimos y mientras conducíamos por La Jaina, aparece una escena de guerra. Parece que alguien bombardeó todo el lugar. Está completamente devastado, incinerado. En el aeropuerto, al menos 1.400 turistas quedaron varados, ya que sus vuelos fueron cancelados o retrasados. Nos quedamos atrapados en nuestras habitaciones por tres días, sin luz. Finalmente nos evacuaron a 1.800 de nosotros. Fue aterrador porque no había luz, no podíamos usar el teléfono, no podíamos llamar a nuestra familia. El presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permitirá liberar fondos federales. Según el gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, que se encuentra al sur del archipiélago, pero no se espera que toque tierra. El gobierno local, los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos altos días, hasta 2,000 días. Hoy les Nie Crawes me disent que no tumba la muerte de Tierra, que la presa marcha y por la luz, si juega t و 있는 la muerte However, 상ит, satt, s Siguiente suavemente